Jesús Zambrano, uno de los liderazgos del PRD, declaró en exclusiva El Sol de México que las corrientes internas discuten cómo transformar el partido, estrategia que atraviesa la construcción de un nuevo modelo partidario y hasta cambiar las siglas del PRD. Lo que generó una polémica al interior del partido, que el sábado anunció el despido de varios trabajadores. Estamos ya trabajando en la creación de un nuevo partido con sus nuevos estatutos, y estamos haciendo lo mismo que hizo el PMT Zoom, entregar el registro para un nuevo instituto político. Los diferentes liderazgos al interior del partido están convencidos que esa es la opción. Así lo declaró Zambrano en la entrevista que este diario publicó en su edición impresa del sábado 13 de octubre, para luego aclarar en su cuenta de Twitter que su propuesta es transformar al PRD y construir algo superior, junto a sectores progresistas del país, y ser una opción creíble de izquierda, a lo que siguió una lista de tuits de integrantes del partido del Sol Azteca que hablaban del proceso interno. Respecto a estas declaraciones, el dirigente nacional del PRD, Manuel Granados, dijo que el partido está en una etapa de reconstrucción, pero la reducción de prerrogativas por el descalabro electoral, los ha obligado a despedir a personal sindicalizado. El secretario general del PRD, también de nueva izquierda, Ángel Ávila, aclaró que el PRD no desaparecerá, sino que se transformará y para ello ha iniciado un proceso de reflexión en el que analizan qué tipo de izquierda serán frente al nuevo gobierno mexicano. El PRD se va a transformar, hay PRD para rato, porque hay mucha militancia y muchos ciudadanos que siguen confiando en el PRD Ángel Ávila, secretario general del PRD, que generó la polémica. En la conversación que Zambrano sostuvo con el Sol de México, dijo que a mediados del próximo año, anunciaremos la postura de un nuevo esfuerzo, construir algo superior, en ese sentido construir un nuevo modelo partidario. Así le llamaría en idea de que quien comparta estas ideas consideren que dejemos las siglas del PRD, las dejemos. O que digan mejor cambiemos de nombre, o por el corte que debe de tener el partido, la organización entonces con toda generosidad, y disposición se cuente con el registro del PRD. Escucha aquí el audio de la entrevista. Lee también, local enfrenta al PRD crisis financiera. El PRD es personal de las autoridades.